¿Vas a Sirena? ¿Qué es Sopebolos? ¿Vas a Sirena? ¿Qué es Sopebolos? Yo no soy borrachita, yo llevo huevos ¿No te digo qué le faltó? No, yo no soy borrachita, dime la foto ¿Le dicen Sopebolos? Yo soy Sopebolos, yo tengo el teléfono Yo tengo el teléfono ¿Dónde está el pan? ¿Te lo traigo? Ahí está, porfa, saquen el pan, porfa El pan Y hay café también ¿Ya ves que les dije que nos iban a traer el cafecito y todo? Es que voy a hacer un huevito después y me voy a comer Te traje la hamburguesa también Uh, qué rico, gracias John Johnny, está buena para tusqueársela Vamos a lavarle la tusque ¿Eso está mejor lo que está comiendo el pollo? Mira, pruebe la diferencia de esta sopa ¿Quién me quiere tusquear la sopa? No lleva limón Pero mire, casito La mejorcito La mejorcito Y el pancito, mexicana Hola Oh, mire, ve Mire cómo cae en este tiempo de lluvia, lluvina Ahí es, hermano Uh, qué rico Va, partilo Uh, este Pero yo voy a mojar No, no No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay ¿Está limpio? ¿Está limpio? Esta pregunta es seria Porque yo siempre me desencuentro de esa forma De esa forma, usted no permite tu amigo Que es vivo, es mi Tucia, por cierto ¿Qué te gusta la sopa, chiquita? Se nota que te gusta ¿Quién quiere semita? ¿Yo? Yo Yo creo semita Mmm, esto va a estar rico ¿Lazo grande? ¡Grande! Porque hoy son doce mitad, hoy alcanza para... Ah, no dicen que hay, pues no hay. ¡No hay! ¡Ah, vaya! ¡Vaya, Bessie! ¡Vaya, Bessie! Y si no te la comes parranda, dices. Mi amorcito, ¿por qué estás tratando? Acá estamos así de pan dulce. ¿Vale? ¡Ajá! Ese parte de Orlando, tu papá es la mona. ¿Estás listo? ¡Qué rica esta vaina! ¡Démele la de chuga! ¡Démele la de chuga! ¡Ah! ¡Este es mío! ¡Vaya! ¡Eres marica! ¡Vaya! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Pero te lo va a comer todo! ¡Pero te lo va a comer todo! ¡Este es mío! ¡Ah marica, Armando! ¡Lo de en medio es mío! ¿Quién quiere la de Franklin? ¡Yo! ¡Me la traes! ¡Muy yo, voy yo, voy yo! ¡Me lo de en los ojos! ¡No! ¡La orilla es mía! ¡No! ¡La orilla es mía! ¡Tocélame! ¡Sí! ¡Guerda! ¡Aquí va la mano! ¡Está! ¡Ahora le llamo a desperdiciar! ¡Ahora le llamo la mano! ¡Aj! ¡Ay! ¡Qué rica esta la jalea! ¡Atro pedazo! ¡Por favor! gracias otro pedazo otro pedazo viejo ahí está otro pedazo porque no hay como nos vamos a quejar con esto mire gracias no hombre quejarme con eso de zapas porque de plano ya haría demasiado el colmo a mitad de eso vayan agármeme una brillita don Johnny agármeme una brillita don Johnny mi testigo fue el pan agármeme un pecho gracias agármeme otra brillita don Johnny no no con los pagos no con los pagos no con los pagos le voy a quitar le di miedo tú que hámelo no me gusta está muy amargo yo lo he probado pero está amargo es que no hay cremora creo el café de ese no me gusta pero no hay café lo he venido ahí compadre ok se acabó aquí hay yo le doy es que es que me gusta la sopa de chiquilina es que yo le dije que no tocale somos iguales no la paso ni aunque me pague yo la paso pero no me gusta la sopa de chiquilina mire que vergüenza entonces bien dijo ella esas sopas a la comer son los sobres me dijo no que vergüenza tiene razón sabe por qué porque yo me crecí con este tipo de sopa espero que no me guste yo también pero sabe qué prefería comerme la tortilla con sal pero no tomaba sopa no hombre si un poquita de abier pero como yo me lo he comido ¿quién quiere más semita? no, yo no me lo he comido 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 sí, hombre, traiga con cuchillo o con los dedos con los dedos, por favor con cuchillo ahorita con este clima cuando es más gana dame comer esta bicha es el que estoy yo le dije que si te la pelaba con cuchillo o con los dedos esta bicha va a ser rey que va a ser barafate me dice que no es una niña docente ah, la digo igual que es de la puta el hijo camacho de cosquilla ¿quiere grande o pequeño? yo pequeño o grande mediano mediano a ella le gustan los medianos no, chiquito, por favor ¿mediano entre los chiquitos? una niña inocente ¿qué cosa es mediano? mediano entre los chiquitos ni mediano ni los chiquitos ni grande vaya, a ser la forma hasta donde la querés lo que te vas a alcanzar a comer digamos que eso es la de Armando ¿como que lo querés de grande pedazo? ah, cabal chiquita la condenada, dijeron vaya, ¿qué más falta? déme guela ¿por qué comida normal no come? ajá aquí, mire, soy grande pero me gusta los chiquitos ah chiquita, chiquita, chiquita ¿esos mío? vaya, agárremela si, hombre ¿y esta orilla, quién la quiere? bien, yo ya comí pero si me la da una, una, una mitad y mitad seco vaya, ¿quién más quiere? mire, yo quiero más pero no sé tengo que desperdiciar no, desperdiciar no queda no, digamos, desperdiciar ¿quiere más o no quiere más? bien, pero este es químico a un pedacito mejor va, delgadita o gruesa algo así, ve yo quiero un pedazo, pero de orilla porque el del medio tiene muchas piñas no es lo rico esta no tiene nada, mira vaya, dale sabor, pues vaya eso es lo que, eso es lo que más le encanta a todos a mí sí ah, no, mira vaya, chiquita vaya, chiquita es que nosotros no probé pero es a mi hijo que más me ha metido a Yanni no, no va conmigo el café gracias, Yanni es que fíjense que a mí el café listo no más me gusta a mí también a mí también va, porfa, ajá, si hay, sí ¿qué hay? tres ocho ¿por qué? estoy a dieta hay helado gracias, pero estoy a dieta jajajaja ¿quién más va a tener semita? un pedazo de los que está aquí pedazo de semita a la una Es que también quiero comer margarita Llanó el clima Fue la gran gotera que hay ¿Gotera Eva? ¿Gotera Eva? ¿No hay dieta que recibe una gotera? ¿Una mexicana? ¿Esto puede despertar a llover? ¿Mirad? Vamos a quitar el pelo ¿Cómo no? Si es que es el ojo Ajá, ajá Pero mire, me quedan muchos necrónes No, agregamos Le agregamos, está aquí el mismo Así ¿Por qué es la mano izquierda? La mano derecha Solo así les andan enfocados los bichos No, la panza no ¿Así? ¿Qué tiene más? Igual No, anda la mano así No, está así ¿Ven la pancita querida? ¿Ya vio? ¿Lo miramos? ¿Lo miramos después? Ah, ven la pancita ¿Ven la pancita querida? Pero ahorita así Así como está el clima Me acuerdo Me acuerdo cuando acababa de empezar el video Digo, el canal ¿Se acuerda? Cuando caían lluvias así Nos poníamos a tomar cafecito con pan Y a hablar de lo De lo que Aquí hacemos en el sábado Cuando está el clima así como atemporalado Gracias, Zapi ¿Está en vida la cancone usted? Sí ¿Cuánto el clima está así? Lo que pasa es que mi cabello es delgado, ¿ok? Por eso No, 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 no 터 Server Yo soy capaz de quedarme en una noche entera con la Jenny No, porque en una derecha, pero si ella se queda Mojando estáis A dos horas A ver sí Me da risa que sueñas con papi chugo Era así como está el clima ahorita, hace fácil convencerá a chugar de carne común No No le haces caso no le hace carne ya me dijo chugala cuando la Jenny salga en un falso de 2 horas y después la va a calentar clady ya no querés pues ya no querés pues mire eso eso se está chugada uuuu que rico mmmm mmmm empalada ya me comí dos muerto no es el plato pongale el plato el plato pongale que coma el plato pongale que coma hija porque lo va a poner en el ah ah niña tome jajaja seguramente no le va a gustar pero pero vos pediste así de grande o bueno primera tormenta del año primera creciente primera aventura y la que nos espera en este invierno primero dios hay que prepararnos con más simpatico ajá solo dos no hay más pero está en el plato cuando venía la creciente si la alcanzo a escuchar para que no me pregúntale bien porque si la va a comer jajaja que la mía entera me dice que la van a comer o no me dice va a parar y 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